¡Atrás! Para corregir la espalda Para no tener que hablar Para no pensar Tengo que cuidar mis cosas Tengo que pensar en ti Pare de sentir Siento Siento que me falta tiempo Tiento para mi ser Tengo que cuidar Desde más a tiempo Tus señales Tus avenidas Me engañaste por Tengo que cuidar Tus señales Me engañaste por Tus señales ¡Suscríbete al canal! Cuando te pregunten por su nombre Quiero tu alma en el alma No quiero pisarles Un con esto De tu sopeño La parte Va con la manga Me va a ser Un alterado Es un castig Me engañaste Me engañaste Que te pregunten por su nombre Me engañaste Un alterado Me engañaste Me engañaste Me engañaste Me engañaste Me engañaste Me engañaste ¡Gracias!